Dicho esto, a finales de esta semana, Osaki Detza abrirá la posibilidad de coger cita a través de su página web a personas de entre 29 y 16 años. Esta posibilidad de coger cita por la web estará abierta todo el mes de julio y agosto a todas las personas mayores de 16 años. Terminaríamos con las clasificaciones prioritarias y bajaríamos al resto de población posteriormente. Hemos ido bajando los grupos de edad en la medida en la que hemos ido vacunando y llenando agendas. El objetivo es vacunar lo antes posible en función de las dosis que lleguen al total de la población.